Hoy subo allá a la zona de alimentación y está Marenco con sus cinco platos, yo digo que un almuerzo con cinco platos es un buffet, dicen que el buffet es de cuatro platos en adelante y yo subo allá a la azotea, aquí hay un comedor y veo los cinco platos de Marenco y le digo, joder Marenco, llegó tu buffet y me dice, aquí tengo un arrocito en este plato, aquí tengo una carne, aquí tengo una ensalada, aquí tengo un patacón y aquí tengo el jugo. A ver, quería que todo estuviera revuelto. No, 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 yo lo que estoy es viendo los cinco platos, ya cinco cuerpos, cualquiera que sea la cantidad, bueno, yo no vi la cantidad, ya un buffet, después de cuatro cuerpos, ya es un, después de cuatro platos, es un buffet y todavía se queja. ¿Qué se está quejando? Eres tuyo, ¿no? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos? No, yo no sé por qué te lo digo. ¿Uno o dos, hermano? No, porque yo estoy de acuerdo con que la vaina es que tú mires el recibo, la minucia y toda esa vaina, porque él se vive quejando en esa minuta, pero ven el arrocito. ¿Qué pasa si el que más llora por eléctrica libre es el puño? Oye, no, yo no creas, aquí todos lloramos por eléctrica libre. Oye, tú no has notado que Lucho Torres es el único que no reclama, nunca se reclama. Ay, porque el manda eléctrica libre, llave de él, le hizo un... ¿Cómo se llama esa vaina? No te pongas a decir eso. ¿Él me lo dijo? A mí me toca ser muy independiente. Sí, ¿cómo? Tú lo haces personal o no? Es que... ¿Cómo lograste hacer? La primera vez mi mamá me dijo, ay, Lucho mío, me gané un blower. Yo decía, como que trae una promoción porque el recibo trae una tijera. Le ha dado a pagar esa vaina, vieja. La tijerita roja, dice, ay, como que viene una promoción al fin Telecaribe. Y yo le dije, no, es Telecaribe, es eléctrica libre. No, 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 no. Le dije, ay, al fin Telecaribe. Yo le dije, además, es eléctrica libre. Y me dijo, ay, tanto que habla esta señora Beli y ellos me acaban de regalar un... Un blower, la gente sí. Fíjate tú, ellos no son tan malos. ¿Y de cuánto era la fortuna? Ah, no, vino suave, a ver. ¿Cuánto? Vino cara, vino por 12.000 pesos. Yo le dije, este man que me hizo el arreglo para yo, porque el tío iba a venir. Que yo contaba, pero yo iba a venir bajito. Ah, señora y señores. Al Hilo Lai lo cogieron, así estaba haciendo un blower, Lilo Lai, dándole el blower, llevaba apenas una vía esa de pelo que se lleva un blower. ¿Cuánto se pueden llevar, doctora? Un blower, una vía cadena, una hora. Hora y media. Hora y media. Imagínate tú. ¿Y acaso? Hora y media. 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 Vale como 20 dólares. Son 60 mil y aquí. No, pero yo creo que vale más. No, aquí también depende de tu blower. Aquí te vende. Para acá arriba, para acá arriba te vale eso. Depende largo. Pero un cala Lilo Lai. Bueno, yo le pende. No. Tengo una amiga que está para allá abajo. Ella te lo puede dar todo largo, 8 mil. Claro que no le responde. Si usted se monta en el bus, me le pego una brisita, hasta ahí llegó el blower. Hay otra que cuando no paga, echan agua. A ver, aquí en asistencia. Yo no voy a pagar. Le echo el balde de agua. Así, ¿verdad? En el cabello. Sí, la bañó de agua. Una señora no se le iba a pagar y le echaba el blower. Casi queda torcida, señora. Ve usted lo que es de candela en el pelo y después le va a echar agua. Oye, eso queja. Bueno, llegó Lilo Lai. Llevaba apenas 45 minutos de blower. Y la señora con el medio pelo alisado y los otros mojados. Y el blower le llegó eléctrico a la señora. Le llegó con la planilla y le dijo. Vamos a cortarle el servicio de electricidad. A la señora que vive del blower. Claro, la Lilo Lai. Ah, Lilo. Ah, sí. ¿Qué dijo Lilo? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me desmayo! Me desmayo. Debe junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¡Me desmayo! ¡Gracias!